Hacer la paella es como hacer el amor, despacito y buena letra. Para hacer la auténtica paella valenciana se necesita, primero, la paella, después el aceite, la sal, el pollo, el conejo, las rodillas verdes, las rodillas blancas, el tomate, el pimentón dulce, la safrán, los caracoles, el agua, el arroz y, finalmente, el romero. La paella se creó en la gente del campo, que iban a trabajar y de los 30 o 40 que estaban trabajando, siempre había uno o dos que era el que estaba preparando la comida para los demás. ¿Y qué hacía? Se llevaba de casa la paella, la sal, el aceite y el arroz. Y lo que encontraba a su alrededor es lo que ponían dentro de la paella. El utilizar leña a utilizar gas, la diferencia es los aromas que le aportan la leña, el humo y el tipo de leña que se le pone. Es la diferencia. Nosotros le ponemos leña de naranjo. La leña de naranjo es una leña que tiene fuerza y a la vez luego se queda en las brasas que luego puedes controlar lo que es el fuego. Y, por lo tanto, este es el garrafón que utilizamos para la paella. ¿Por qué? Porque este tiene menos harina que el que viene de afuera. Entonces, este ya es el garrafón que estamos utilizando durante generaciones y generaciones y es el que debe de llevar la auténtica paella valenciana. Estoy diluyendo la zafrana en el agua para que así, cuando llegue ahí dentro de la paella, ya estén las brinas, estén más soltecitas, más pequeñas y así se esparce mejor por toda la paella y da mejor color. La diferencia de este arroz con el resto de este arroz bomba cultivado en Valencia respecto al resto es el almidón, las propiedades que tiene el grano. No tiene mucho almidón, con lo cual tú consigues un resultado en boca cuando se cocina de un arroz muy sabroso, muy seco y muy suelto. Para empezar, el arroz fue introducido en la península ibérica con la conquista árabe en el 700 después de Cristo y diseñaron, muy inteligentes que eran ellos, todo el sistema de regadío. Con lo cual, las propiedades de la tierra y ese sistema de regadío que hace que los campos se rieguen muy bien, además de la climatología en Valencia en el buen tiempo, hace que los arroces de Valencia sean los mejores para las paellas. Decir paella es decir fiesta, es decir familia, es decir armonía. Y decir arroz es decir unión de los pueblos del mundo, porque es la base de la comida del mundo.